Baby, tú sabes que yo estoy en contra del reloj Nos estamos en sentimiento, baby, así es la relación Pon el iPhone en modo de avión Y sienta dentro de ti todo el calentón Baby, tú sabes que yo estoy en contra del reloj Nos estamos en sentimiento, baby, así es la relación Pon el iPhone en modo de avión Y sienta dentro de ti todo el calentón En modo de avión En modo de avión Trépate encima de mí Profundo tú lo vas a sentir Yo adentro de ti me morí Yo te la echo toda entre ti Qué rico, salvaje, Givenchy de Dolce el traje Y la ropa interior de Victoria y la crema Versace pa' los masajes Haciéndole amor en el jetty privado a cuarenta mil pies Y yo sé que tú tienes marido pero el corazón no sienten hacia el ojo Entra de ti todo el calentón Oh 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 O, 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 oh, oh Emololo de avión, oh, oh, oh No cállate con encima de… Ta lluvioso el clima, eh Te siento, to'a moa, eh Emololo de avión 30.000 en mi relaj Todos el jejum con tu mirada me embruljó Ay, no-co deshina line pa' el cauzaé Rompiéndote por dentro, eh, eh Adentro en ti yo me incrusté Soy adicto de tu cuerpo, eh, eh, eh Fumando unas flores violetas en oro bebiendo rosé Yo soy un dobleo y yo te devoro y te hago el amor a la vez Que rico se siente porque al escondido bebé pero que malo es Tu corazón y tu cuerpo son mío bebé aunque tú estés con él Baby, tú sabes que yo estoy en contra del reloj Nos estamos en sentimiento baby así es la relación Con el iPhone es modo de avión y sienta dentro de ti estoy calentón Oh, 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 oh Cápate me encima de esta lluvyoso el clima y te siento tu amor, ah, 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 ah Los días pueden ser iguales pa' un reloj, pero pa' nosotros no, bebé El tiempo se detiene cuando yo estoy contigo, baby Anuel Real hasta la muerte, oíste Gaby Music Cris y Edai Hola, dime Fravian Los Intocadores de los Illuminati Oíste Baby, tú sabes que yo estoy en contra del reloj No estamos en sentimiento, baby, así es la relación Con el iPhone en modo de avión Y sienta entre ti todo el calentón Baby, tú sabes que yo estoy en contra del reloj No estamos en sentimiento, baby, así es la relación Con el iPhone en modo de avión Y sienta entre ti todo el calentón Oh, 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 oh Oh, 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 oh